No, no, una cosa es lo que pasa que, bueno, sí, tenés también la primera etapa, pero hablo que uno habla carnavalizada, bueno, el desfile, los tablados, el teatro verano, pero en realidad todo esto tiene pasos previos y además ensayos justamente para todos esos pasos previos. Y la Asociación Uruguaya de Candombes y el Sindicato de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay se manifestaron el pasado lunes frente a la Torre Ejecutiva para pedir que vuelvan los ensayos de los trabajadores y en ese contexto entregaron la carta con sus reivindicaciones, adjuntaron protocolos que tienen elaborados hace más de dos meses con asesoramiento de profesionales del Sindicato Médico, se lo entregaron al subsecretario de la OPP, justamente vamos a ver si obtuvieron respuesta y cómo la situación hasta el momento con Miriam Bertolini, que es secretaria del Sindicato Único de Carnavaleros y Carnavaleras del Uruguay. Buenos días, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿tuvieron respuesta? No, todavía no. Bien, ¿qué es lo que piden y qué implica ese protocolo? ¿Cómo podrían trabajar? Nosotros empezamos a trabajar, bueno, obviamente con todo el tema de la pandemia, empezamos por el mes de abril más o menos a ver qué sucedía, porque qué pasaba con la pandemia, pero además qué pasaba con los ensayos, con la responsabilidad social que esto amerita el tener que ensayar. ¿Cuándo deberían empezar los ensayos? Y para los conjuntos que salen por primera vez y que tienen que dar prueba de admisión o los conjuntos que no pasaron a la liguilla o de la primera a la segunda rueda, como fue en este carnaval, que quedaron eliminados, empiezan a trabajar muy temprano, ya en abril, mayo, se empiezan a juntar. Y bueno, eso imposibilitó, entonces empezamos a pensar cuál era la forma mejor, nos comunicamos con el Sindicato Médico del Uruguay y a partir de ahí empezamos a trabajar en el protocolo de ensayos en principio. Trabajamos, terminamos con ese trabajo y lo hicimos entrega a las autoridades, bueno, para que ellos dieran el visto final, si había que hacer agregados, hacer modificaciones, bueno, una respuesta de eso. Nunca tuvimos respuesta, estamos hablando del mes de junio, estamos finalizando ya agosto, hasta el momento no hemos tenido. De la misma manera UDECA, UDECA cuando presenta el protocolo, que también fue en el mes de junio, y en la última asamblea resuelve hacer esta movilización, nos invita a participar y obviamente nosotros estamos con la misma preocupación, preocupación de todos los carnavaleros, porque por más que lo que ustedes decían, por más que el carnaval empieza en febrero, hay que ensayar, sin ensayos es imposible pensar un carnaval. Claro, y para los que tienen la prueba de admisión es en noviembre. En noviembre, exacto. Entonces estamos hablando... Esas fechas no se podrán cambiar, quizás con un año tan particular. Y bueno, seguramente no, si esto sigue de esta manera, porque también es día a día, estamos viendo lo que sucede, si hay brotes, qué es lo que pasa con la pandemia, no somos ajenos a todo esto, la preocupación está, es un futuro incierto, pero lo también cierto es que hasta el momento carnaval hay, existe, no hay ninguna notificación de que se pueda suspender. Y bueno, estamos viendo eso, si dan tiempos los ensayos, ¿cuándo se podría empezar a ensayar? Porque hasta que no estén los protocolos no se puede ensayar, y esa es la preocupación. Aplaudimos que se reabrieron muchos de los ensayos, las escuelas de arte y todo, que la parte de la cultura en la pandemia fue una de las más castigadas. Y bueno, de a poco se ha empezado la presencialidad, pero bueno, el carnaval como cultura y como una parte fundamental del país, no hemos tenido respuesta, y bueno, esos protocolos están allí sin respuesta también. Miriam, ¿qué dice el protocolo? ¿Qué es lo que ustedes presentan? Y el protocolo habla de que los lugares sean ventilados, de que... Muchos son abiertos directamente, ¿no? Son abiertos, en este caso también estamos en un momento de invierno, entonces los ensayos en general también se hacen en lugares cerrados, pero bueno, si se hacen en lugares cerrados, que cada tanto se tenga que ventilar, que sea las personas que se tomen la temperatura, que si tienen algún síntoma no vayan a ensayar o que se retiren, todo lo que más o menos todos los protocolos tienen, no hay nada diferente. Pero sí es básicamente eso. Nosotros inclusive teníamos un paso más, si ese protocolo hubiera sido aprobado, con el sindicato médico lo que teníamos pensado es hacer un protocolo para cada categoría. ¿Por qué? Porque cada categoría es bien diferente, sus ensayos, y también bien diferente la cantidad de componentes, de técnicos y de todo que tiene que ver con las categorías. Es lo que iba a preguntar, ¿de cuánta gente estamos hablando en cada ensayo? Bueno, ahora ya queda claro que no es lo mismo para cada categoría. Claro, no es lo mismo, porque las murgas llevan 17, más bueno, obviamente que van los letristas, que van el puestista, pero no es lo mismo una comparsa, tampoco es lo mismo ensayar una revista que tiene contacto físico, que tienen que bailar juntos, cómo se podría hacer eso. Esa también fue una preocupación del sindicato, esperando este protocolo que era genérico en realidad de ser avalado, empezar a trabajar en cada categoría, en realidad con una responsabilidad social, que es lo que tenemos en el momento todos. Claro, porque hay la distancia, mucho se habla también, por ejemplo, de los lugares donde cantan, por eso también cuando hicieron el protocolo para los lugares donde van músicos, la distancia que tienen que entrar entre sí, menos el que canta, todos tienen tapabocas. En este caso, en la murga cantan todos. Exacto, exacto. ¿Y se puede mantener esa distancia? ¿Qué es lo que dice el protocolo? El protocolo es genérico, por eso explicaba, el protocolo es genérico como el protocolo de ensayos. Claro, pero más allá de la ventilación, ¿se puede mantener distancia en los lugares de ensayo? Bueno, si el lugar es grande y se puede mantener de repente un metro y medio, en el caso de una murga vamos a decir, podría llegar a ser, pero siempre con nosotros, con el protocolo que tenga que ver también con la tomada de temperatura, con después ventilar cada tanto, media hora, una hora, como se pueda establecer y asegurar de esa manera sin público, que también es otro tema. Una de las cosas que nuclea gran cantidad de gente son los ensayos, la gente, los festivales que se hacen en los ensayos, un poco más en el tiempo, llegando más para el tiempo más lindo, los conjuntos también hacen festivales que de eso también recaudan y también eso ayuda para llegar al carnaval de la mejor manera. Todo eso ni siquiera lo pudimos tocar, en realidad porque hicimos este genérico y empezar a trabajar en cada una de las categorías. Ahí cuando Audeca nos invita a participar, no lo dudamos, porque para hacernos sentir y por lo menos para saber en qué parte estamos del protocolo, hasta el momento no hemos tenido respuesta, pero bueno, estamos a la espera. La movilización del lunes generó alguna crítica desde DAEXPU, que señaló su preocupación por la evidente desatención e incumplimiento de medidas sanitarias que rigen por la pandemia del coronavirus. Ahí hay algunas diferencias dentro de los carnavaleros de cómo encarar esta situación. Y bueno, DAEXPU es la institución que nuclea a los directores de carnaval, ¿verdad? Así como nosotros fuimos invitados a participar de esta movilización, también lo fue DAEXPU, porque también todos entendemos que todos de alguna manera hacemos el carnaval. Sin los directores no hay carnaval, pero sin los trabajadores tampoco hay carnaval. Y sin Audeca tampoco habría llamadas, porque si nos ponemos a pensar en la cantidad de comparsas que tiene que ver con la Asociación Uruguaya del Cantón, son más de 40. Y son prácticamente los que organizan junto con la Intendencia las llamadas. Ellos entendieron de que no era la forma, de que no había que movilizarse, de que les habían dicho oficialmente que estaba para salir el protocolo. Nosotros, la evaluación es, aunque esté para salir, nosotros no tenemos respuesta y oficialmente no tenemos respuesta, con lo cual decidimos apoyar esta movilización. Y seguiremos viendo los pasos a seguir, porque es lo que volvemos al principio, ¿no? Estamos terminando agosto. ¿Puede ser el carnaval de 2021 más austero que otros años? Y sin lugar a dudas. Es mucha la preocupación porque también pensamos un poco más, pensando en que se pueda ensayar, que se puedan dar las pruebas y finalmente se pueda realizar el carnaval, de qué forma vamos a poder trabajar, pensando desde los trabajadores, en el tema de los escenarios. ¿Cuánta capacidad pueden tener? ¿Cuántas personas van a poder entrar? La distancia entre las personas. La distancia entre las personas. Sin duda que va a ser un carnaval diferente. Y la distancia del escenario, ¿no? Y que ahí puede pasar cualquier cosa acá, febrero, ¿no? Estamos de acuerdo. Y puede, exacto. Para un lado o para el otro. Para bien o para después. Bueno, pensando en el mejor escenario y que se pueda realizar bien, ustedes además ya hace años también tienen otro tipo de reclamos que quizás en un año más difícil, que es por los derechos de imagen. ¿En qué está eso? Sí. Y bueno, lo que pasa es que este año es un año absolutamente atípico, donde una cantidad de reuniones y avances que podíamos haber tenido en ese tema quedaron como congelados, porque todos quedamos adentro de casa hasta reuniéndonos por plataforma porque no nos podíamos reunir. Y seguimos de esa manera. Seguiremos trabajando porque ese es un reclamo. Lo mismo que formalizar el carnaval. Habíamos hecho un trabajo anterior con el ministro Murro, que habíamos comenzado, pero después cambiaron las autoridades. La idea era seguir trabajando con las nuevas autoridades, pero el 13 de marzo sabemos todos lo que pasó. Y bueno, y los reclamos siguen estando y seguiremos trabajando. Como podamos. Esperemos que el escenario de acá en febrero sea mucho mejor y que quede como recuerdos de cumpleaños del coronavirus. Sin duda. Porque seguro que si hay algo que va a ocupar en el carnaval es lo que pasó este año. Va a estar jugoso. Muchísimo. Sí, va a dar que hablar. Miriam Bertolini, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes como sea. Igualmente. Facu. Sí, aprovechá la semana del hogar en Vía Confort. Podés tener...